...motos lineales en el distrito de Miraflores. Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Efectivamente, en la cuadra 13 de Reducto, en Miraflores, en donde efectivos de fiscalización de la municipalidad junto a la Policía Nacional viene realizando un operativo a motos lineales aquí en esta zona de Miraflores. Aquí hemos encontrado, justo creo que hay una irregularidad y se va a, digamos, está hablando con el motorizado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Un momentito, por favor. Al parecer no cuenta con la placa, ¿no? ¿Coincide la placa? No, sí coincide la placa, sino que hay una denuncia porque la placa al parecer está clonada. Es por eso que tiene la requisitoria. La moto ahora va a pasar a ser retenida. Claro, se va a dirigir a la comisaría para descansar el clorcecho. ¿Usted sabe acerca de esta denuncia, de esta placa? Tengo toda la documentación en regla, entonces tengo que ir a la comisaría para enseñar, ¿no? ¿No ha podido solucionar este tema de la denuncia de la placa clonada? Ya lo he solucionado y ya tengo los documentos. O sea, tengo que ir a la comisaría para que vean que todo está corroborado, que todo es correcto, ¿no? Bien, acá indica el motorizado que tuvo este inconveniente, logró solucionarlo, pero aquí las autoridades me dicen que el tema no está solucionado, por eso van a pasar a retener la moto y a trasladar también aquí al motorizado a la comisaría. Todo esto, Paco, es parte de este operativo de prevención ante los constantes asaltos en motos lineales que se registran en Miraflores, ¿no? Para ello vamos a conversar con el gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda, que nos va a dar detalles acerca de este operativo. ¿Qué tal? Estamos en vivo para 24 horas, mediodía. Coméntenos un poco más los alcances de este operativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ustedes han podido apreciar, estamos realizando estos operativos permanentes con la Policía Nacional de acá en Miraflores. En estos momentos ha intervenido una motocicleta, aparentemente tienen una placa clonada, entonces va a ser trasladada a la comisaría en estos momentos. Estos operativos los realizamos a diario. Lo que buscamos es que se apruebe, quiero hacer un recordar y que se apruebe la iniciativa legislativa que tuvo nuestro alcalde Luis Molina de presentar al Congreso de la República la restricción de que vayan dos personas en una moto. Esto nos va a ayudar mucho a todos los organismos como Serenazgo, Policía Nacional, los que vemos a diario los hechos delictivos cometidos utilizando las motos, nos va a ayudar para poder minimizar estos hechos que se cometen. Sobre todo hay sicariato, hay robos, arrebatos, raqueteos de teléfonos celulares utilizando estas motos lineales. ¿Cuántas motos se van interviniendo el día de hoy? Bueno, ya estamos aproximadamente 50 minutos en este lugar. Se han intervenido aproximadamente 110 motos. O sea, el día de ayer hemos intervenido a una moto, quiero mencionarte, utilizando estos detectores de metales que estamos trabajando con la policía a una persona que portaba un arma de fuego. Sí tenía licencia para portarla. Lo que yo estoy mencionando es para que vean lo importante que es utilizar estos detectores de metales en estos operativos. Porque los delincuentes esconden las armas de fuego y al momento que ven una persona que puede ser asaltada de inmediato, desenfundan el arma y cometen el arrebato, el raqueteo que ellos están buscando. Este tipo de operativos se realiza, digamos, para reducir esta ola de asaltos que se realizan en motos lineales aquí en el distrito y en general, en toda la capital. En todo Lima Metropolitana vemos que a diario se cometen esos hechos delictivos utilizando las motos lineales porque son fáciles de darse a la fuga, se meten en el sentido contrario, suben a las veredas, se cruzan los parques. En una congestión de tránsito son difíciles de poder atraparlos. Por eso, por eso, repito, el Congreso de la República tiene en sus manos una herramienta muy importante para poder ayudarnos a minimizar los hechos delictivos bajo esta modalidad. El alcalde de Miraflores, el doctor Luis Molina, presentó esta iniciativa legislativa en 2019. Esperemos que pronto, hace unos días, nuestro alcalde ha tenido una reunión con el congresista William y le ha prometido que va a ponerle en debate para su aprobación en el Congreso de la República. Ojalá que sea cierto esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la información al gerente. Vamos a tratar de conversar aquí con el motorizado a ver si nos permite. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Usted tiene todos los papeles en regla. ¿A qué se dedica? ¿Al delivery y todo? ¿Qué le parece esta medida, este reglamento que se está evaluando de no poder llevar a otra persona en su moto? La verdad no opina el tema. Prefieren opinar. Aquí no desea opinar, pero lo que vemos ahí es la intervención de la policía. Está revisando los documentos de aquí del motorizado. Tienen este tipo también de garret que utilizan para revisar y saber si tiene de repente un arma. Esto se hace debido también a los asaltos, como bien ha indicado el gerente de seguridad ciudadana, que se registran aquí en Miraflores y en general en toda la capital. Hemos visto las últimas semanas, hemos visto las últimas semanas estos asaltos, ¿no? Que llegan no solo a una moto, sino también en manada. Llegan a diferentes locales en varios puntos de Lima y hacen de la suya. Esa es la información, Paco, que nosotros tenemos hasta el momento en Miraflores. Así es, Alonso. Gracias. 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 Gracias.